En el uso de la palabra, la diputada María Rosa Martínez. Gracias, señor Presidente. Bueno, yo quiero celebrar que estemos debatiendo este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo junto con el proyecto Los Mil Días en esta jornada que considero histórica y de la cual me siento enormemente honrada. El año 2018 festejábamos en la calle y festejábamos porque estábamos juntas, porque sabíamos que nuestra fuerza no era una fuerza espontánea. Muchos aquí han dicho la oportunidad o no de discutir esto. Y hace 100 años que el aborto, la interrupción legal del embarazo, la ILE, es legal, es legal en términos de causales porque ese código penal lo hicieron los varones cuando las mujeres no votábamos, prácticamente no existíamos para la ley. Entonces fue por causales. Y desde ese momento hasta hoy, las mujeres organizadas a veces con una minoría intensa, como pasó en la época de la vuelta de la democracia y el primer consejo de las mujeres, esa minoría intensa que se opuso a que la cláusula en la Constitución fuera el derecho del niño por nacer, que renunció a ese consejo en ese momento, Virginia Franganillo, Juliana Marino, Loli Domínguez, Marcela Durrie, que se negaron y que desobedecieron. Porque si hay algo que pasa con la lucha de las mujeres, es que las mujeres hemos conquistado derechos porque hemos sido desobedientes, irreverentes y muchas veces no posibles de ser condicionadas. Como pasó con Eva, porque saben que el derecho al sufragio lo pelearon otras, las anarquistas, las socialistas, y Eva no logró que se votara por ser la mujer de Perón, lo logró porque logró organizar y convencer a las mujeres que tenían que participar en la política. Y así fuimos caminando a lo largo de nuestra historia política. Con Eva, en este aniversario por los derechos humanos, recordando a las madres y las abuelas, en este aniversario por los derechos humanos, recordando a mis compañeras queridas de la generación de Esmada, en este aniversario de los derechos humanos, recordando a cada uno y a cada uno que ha podido trascender la historia personal para sumarse a la historia de la lucha de los pueblos. Y acá estamos nuevamente debatiendo acerca de derechos, que nunca parece como se trata de mujeres, que sea oportuno. Es sumamente oportuno. Es gloriosamente oportuno. Porque en la calle, mientras nosotros discutimos y argumentamos y hablamos de Constitución y no recordamos que en el Código Penal hace 100 años que está, tampoco recordamos los pactos internacionales a los que adherimos en la Constitución, en la reforma de la Constitución del año 94, esos pactos internacionales que hablan como la CEDAW, que en el artículo 35, que si una mujer que solicita interrumpir su embarazo no es asistida, eso se constituye en tortura. Tampoco recordamos que para nosotras, las peronistas, los peronistas, la salud es un concepto mucho más amplio que el bienestar. Para nosotros la salud, como decía Ramón Carrillo, no son los virus, no son los virus, son las condiciones de vida en las que estamos. Y para Floreal, que para mí sigue siendo un héroe del sanitarismo argentino, la salud es la solución del conflicto, la salud es la posibilidad de enfrentar y solucionar conflictos. Y ¿saben qué? Para eso está el pueblo y el Estado. Porque no entendemos la salud solo como una cuestión de normas y protocolos, entendemos la salud con una razonabilidad que tiene que ver con participación, con organización, con escucha, con diálogo, como hemos hecho a lo largo de estos dos años con este proyecto. El movimiento de mujeres arrancó hace mucho más del tiempo que nosotras tenemos de vida, tiene siglos. Y este movimiento tiene que hacer un puente, un puente entre aquello que nos trae la historia y este presente de chicas y de chiques llenos de glitter en las calles. Que tiene que hacer un puente entre la historia de nuestras luchas y la posibilidad enorme de conquistar victorias a pesar de todos los traspíes. Y esto es optimista. Yo escuché algunos discursos que hablan solo de angustia. No tenemos permiso para la angustia después de la tierra arrasada, del endeudamiento, de la fuga, y no tenemos permiso para la angustia después de la pandemia. ¿Saben por qué? Porque cuando alguno habló de la salud y de la inversión en salud o desde el desfinanciamiento, se olvidó que en la Argentina se hicieron 18 hospitales en este tiempo. Que en la Argentina... Diputada, vaya cerrando. Sí, cómo no. Que en la Argentina... Diputado Ritondo, no dialogue, por favor. Gracias. Creí que nos respetábamos. No dialogue, diputado, gracias. ¿Qué pasó, Ritondo? ¿Te despertaste? Que en la Argentina hubo una modificación presupuestaria de 127 millones de pesos para áreas de salud, ciencia, y producción a gran escala de test rápidos. Que en la Argentina se hicieron respiradores y que somos casi exportadores porque nos están pidiendo los países vecinos. Que en la Argentina se volvió a tener Ministerio de Salud, compañeros, colegas, compañeras, que se hicieron fondos especiales destinados a equipamiento, a insumos de hospitales. Diputada, María Rosa, vaya cerrando, por favor. Sí, cómo no. Y que además, el tema de los costos en salud para la interrupción voluntaria del embarazo van a ser siempre menores que lo que significa una mujer en terapia intensiva por un shock séptico. Entonces, y eso, y si valiera la pena hablar de fondos, tendríamos que hacer otra sesión especial para hablar de lo que ha invertido nuestro país, lo que ha invertido nuestro gobierno, del cual me siento enormemente orgullosa. Tuvimos un presidente que es inédito en América Latina que haya presentado desde el Ejecutivo este proyecto que nos llena de dignidad, que nos llena de justicia social. Yo creo en la fuerza transformadora de las mujeres y creo que será ley. Gracias. Gracias, diputada María Rosa Martínez.